Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia en relación con el mundo automotriz y ahora les voy a hablar nuevamente de la nueva película de James Bond, No Time To Die y bueno, como sabemos fue casado en el rodaje de esta misma película y bueno, porque ahora se disfruta de esta intensa persecución por las espectaculares calles de la localidad italiana de Matera y que bueno, van a aparecer en la nueva película de la gente 007 y bueno, hablemos un poco de aquello, bueno, cada vez está más cerca la llegada de la película número 25 de la saga de 007 su nombre definitivo, como ya se sabe, es No Time To Die bueno, se sabe el reparto, incluso se sabe de los espectaculares autos que aparecerán en la nueva entrega de la gente secreto más famoso del mundo como es habitual con la presencia de los modelos de Aston Martin entre ellos se destaca el nuevo Hypercar Valhalla y por supuesto una vez más el DB5 bueno, no es ninguna sorpresa la aparición del modelo clásico Aston Martin presente prácticamente desde los inicios de esta famosa saga y en la que la última se entrega con Daniel Craig al frente ha tomado un nuevo importante protagonismo bueno, de hecho gracias a algunos videos en YouTube como el de mi colega Fabio del Aquila se puede ver al DB5 en pleno rodaje de la película en medio de una persecución delante de dos deportivos Jaguar XF por las calles de la localidad italiana de Matera y bueno, a toda velocidad y con un tren trasero bastante juguetón este Aston Martin se ha dado por un intenso paseo por las históricas callejuelas de esta localidad del sur de Italia y bueno, llegando a verse incluso alguna que otra acrobacia bueno, parece claro que no se está ante un Aston Martin 100% original sino que ha sido adaptado para la película un DB5 real como se ha podido ver recientemente supera fácilmente el millón de euros y bueno, de hecho está confirmado que se han creado al menos 8 unidades para este rodaje algunos de ellos incluso preparados para conducirse desde el techo mientras los actores reales están dentro del vehículo bueno, como sabemos la película Bond 25 o en otras palabras No Time To Die tiene como fecha de estreno marcada el 8 de abril del año 2020 y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao bueno, ya estábamos